Muy bien, tiempo del arte de lo inesperado aquí en GPS, como siempre con Juan Esteban Constell. Buenas noches, Juan, ¿cómo van ustedes? Todo bien. Bueno, esta vez no va a ser tan inesperado el arte porque es libro, pero además porque es un autor del que yo ya he hablado muchas veces aquí, me van a decir que tengo como una obsesión y quizás sí, porque hay ciertos autores de nuestra tradición, no solo narradores, sino también historiadores, sociólogos, como en este caso de Fernando Guillén Martínez, porque es de él de quien voy a hablar, que merecieron mejor suerte en vida y que no obtuvieron el reconocimiento y la fama que su obra merecía. Entonces, ahora se están reeditando sus libros. Yo hablé aquí una vez de uno que se llama El Poder Político en Colombia. Es un poco más denso y acaba de salir este libro cuyo título no es el más sexy, pero a pesar del título, les prometo que es un libro magnífico. Se llama Estructura Histórica, Social y Política de Colombia. Pero en realidad es una explicación de lo que es este país, de por qué somos como somos. Y la respuesta siempre es porque fuimos como fuimos. En nuestro pasado está la clave de por qué aquí hay lo que todos vemos a diario en lo bueno y en lo malo. Así que este es un libro fundamental para el que quiera entender a Colombia. Juan, ¿cómo hacer para que las nuevas generaciones le presten atención a ese tipo de obras literarias y le saquen tiempo también a ese tipo de lectura? Yo tengo una idea. Mejorando el título. Totalmente. Y se llamaba Raíz y Destino de la Revolución, que era mucho mejor, pero le escataron el título que él le puso originalmente. No, y ustedes ya lo pusieron ahorita. El libro se tiene que llamar Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Exacto. Para empezar, que empiecen, perdón la redundancia, viendo GPS, ¿no? Bueno, Juan, muchas gracias. Le voy a pedir que me acompañe porque usted que es fanático de la música y sobre todo del rock y también sé que tiene muchos afectos en el rock argentino, pues hay conciertos de conciertos, ¿no? Y ver a un hombre como Fito Paez en tarima, ¿trae cosas importantes o no? Sí. Además, porque ahora hay una polémica. Desde hace algunos años, Fito Paez viene haciendo unas presentaciones él y su piano. Presentaciones íntimas, dejó su banda de lado, dejó las guitarras eléctricas de lado, las baterías, los bajos, y ahora se encierra en teatros más pequeños, con un público más reducido, a tocar piano y a cantar. Eso a muchas personas le ha gustado. De hecho, esa es la presentación, se llama Solo Piano, 11 y 13 de marzo en el Teatro Jorge Lizar Gaitán, aquí en la ciudad de Bogotá. Muchos extrañan al Fito rock and rolero de guitarra y de bullicio, pero otros prefieren a este Fito Paez y es donde está la discusión. No sé ahí cada uno cómo le irá con el Fito rockero o este Fito que estamos oyendo acá. Los dos. Sí, pero yo prefiero estos conciertos así, y cuando hay un músico carismático como este caso, que cuenta las historias de sus canciones, que tiene una relación con el público, yo prefiero mil veces eso que la cosa masiva. No, pero Fito también en esos conciertos masivos tiene una energía muy especial y parte también de su esencia. Lo que pasa es que a usted le gusta lo del concierto grande, la gente, el estadio. A mí me gusta el desorden un poco. El fogo, el fogo le gusta mucho. No, pues tuve la oportunidad de verlo, ahora también quiero verlo de esta manera, pero siento que no hay que escoger una de las dos formas. Bueno, pues ahí está, 11 y 13 de marzo de este año en el Teatro Jorge Sergaitán, que además es un escenario maravilloso para escuchar un piano y una buena voz como la de Fito. Muy bien, ¿terminamos? Terminamos. Andrés, gracias, Juan, gracias, Julieta, pero sobre todo a ustedes por dejarnos entrar y acompañarnos una vez más. Nos encontramos mañana de vuelta aquí en GPS. Feliz noche, descansen, chao. Feliz noche, descansen, chao. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.